¿Qué es la calle Alverde entre Independencia y San Martín? Los automovilistas, los motociclistas puedan al menos circular y esto es una arteria de tránsito permanente y constante. Todos los automovilistas tienen que frenar, algunos que no lo ven, como en este caso se lo llevan puesto al bache. Los ciclistas tienen que hacer maniobras, fíjate los motociclistas, todos los que pasan por acá, algunos los perciben, otros no. Pero fíjate las dimensiones que tiene y no es el único que está en la calle Alberti. Después te decía que si hay que entregar algún reconocimiento extra, la calle Alberti entre Independencia y San Martín es la que hasta ahora se lleva todos los galardones y obviamente todos los insultos de los automovilistas. En horas de la noche esta zona no está bien iluminada. Entonces, los autos que no perciben que está este bache pasan y bueno, obviamente con los daños que esto ocasiona al vehículo en particular. Mira, fíjate en este caso, tienen que frenar, tomar los recaudos y tratar de esquivarlo en la medida de las posibilidades o no. No, de acuerdo al grado de apuro que tenga el automovilista, ¿no? Que muchos lo hacen rápido porque tienen todavía cosas que hacer ya sobre el mediodía y obviamente tienen que circular. Y si está este bache, que no es el único que te decía porque mucho más allá, cuando uno ingresa sobre calle San Martín, hay otros baches que también deben ser solucionados de manera urgente. Pero queríamos mostrar esto porque es una de las calles céntricas, estamos entre la esquina de San Martín e Independencia, en el centro de nuestra ciudad capital, un deterioro permanente y constante que tiene esta calle, Alberdi, y que obviamente tiene que ser solucionada, José.